Amigos como se encuentran, que placer, que gusto saludarlos, les presento un nuevo avance del periférico Gerardo Barrios, que conecta con nuestro imponente San Miguel, una ciudad vibrante y infatigable, de muchas facetas, un área metropolitana donde convive la tradición, enmarcada por un entorno natural, único, es un poderoso polo comercial y económico para el país, la vocación indiscutible de su gente por el trabajo y el progreso, han provocado que los más grandes corporativos en El Salvador, tengan su sede en esta entidad, que le otorga una de las ciudades importantes para el país, y es un orgullo para todos los migueleños, considerada como una de las ciudades generadoras de empleo, también es el hogar de miles de estudiantes de la ciudad y de los departamentos cercanos, está en constante desarrollo y mejorando la calidad de vida, que todos habíamos estado esperando, y recorrerlas les aseguro que será una experiencia inolvidable, como podemos observar, ya casi finaliza la primera etapa del periférico Gerardo Barrios, que en lo personal, me enorgullece, y me siento feliz, que mi querido San Miguel, que es mi tierra natal, poco a poco se van finalizando las nuevas infraestructuras, garantizando mayor auge, tanto en armonía, orden y economía, para la ciudad y el país. Los dejo con el video, para que ustedes sean los mejores evaluadores. ¡Gracias! 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 Así que bueno amigos, tremenda mejora para nuestra ciudad de San Miguel. Y lo menos que podemos hacer cada uno de nosotros es cuidarla responsablemente. Y sobre todo valorarla ya que nos da comodidad. Y eso es algo necesario. ¡Saludos y bendiciones para todos! Y a las que muoten elanson no se decide la situación a la realidad de las autoridades que afectan a este óleo nunca.